Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. De acuerdo a una reciente publicación del 2022, la producción de dinero por actividades ilícitas en Perú superaría los 6.650 millones de dólares al año. Hablemos de esto. En la publicación que les ponemos aquí para que ustedes puedan acceder eventualmente adquirirla, se ha indicado que en el Perú produce al año por lo menos dinero proviene de actividades ilícitas, es decir, criminalidad. 6.657 millones de dólares al año. Los tres rubros más importantes son la minería ilegal de oro principalmente, 1.777 millones. Ojo que esta cifra contrasta con la que algunos especialistas plantean, en la cual es más de 2.500 millones de dólares al año. Es decir, estas cifras son bastante conservadoras. La trata de personas genera más de 1.300 millones de dólares al año. Y el narcotráfico más o menos unos 1.134 millones de dólares. Es importante tener claro que estas cifras hay que adicionarle todo el tema de la informalidad. Es decir, estas son actividades ilícitas, es decir, que van reñidas con la ley. Pero hay otro gran grupo que son actividades informales, que son lícitas, pero que no pagan impuestos, no se declaran, como es la parte agrícola, la pesca, la comercialización, entre una gran cantidad de otros rubros. La combinación de estas dos cifras nos hace afirmar que hay un bolsón de dinero acumulado, principalmente en algunas provincias, de por lo menos unos 25.000 millones de dólares en efectivo. Es importante tener claro que este dinero no puede tocar el banco, no puede formalizarse en inmuebles, no puede comprar grandes activos, lo que quiere decir que está dando vueltas en la economía de manera efectiva. Esto que estamos conversando es uno de los principales motores, a nuestro entender, de mucho de lo que está pasando en algunas zonas del país. Este nivel de riqueza acumulada que riñe abiertamente con el Estado de Derecho, que no puede formalizarse, que no puede comprar nada, simplemente entra en conflicto. Al ser tan grande la riqueza, hoy en día ya es materia de una persecución legal a través de la UIF, la Fiscalía, el lavado de activos o SUNAL eventualmente. Resulta claro que el crecimiento de este tipo de actividades ha tenido que llevar a altos niveles de corrupción y de desidia, cualquiera de las dos o combinadas, de muchas organizaciones. Dentro de ellas posiblemente la administración tributaria y la UIF sin lugar a dudas, aunque la que sin lugar a dudas tenía los recursos para hacer una persecución razonable de esto era SUNAT. Resulta indispensable dos tipos de acciones. Por un lado, las autoridades competentes, es decir, una vez más, Fiscalía, UIF y SUNAT, deben iniciar investigaciones mucho más organizadas contra un crimen organizado que hoy en día nos está tratando la puerta de una manera muy visible. Por otro lado, es importante estudiar medidas legales que permitan de alguna manera que no el dinero del crimen, por supuesto, pero sí la actividad informal, sí algunas actividades que no siendo ilícitas podrían permitir subsanar la situación de muchísimas personas y una gran cantidad de riqueza con normas como la que se dio en el año 2017, en la que se le permitió a las personas, regularizar las rentas no declaradas pagando entre 7 y 10 por ciento, en vez de pagar un 30 más multas e intereses, lo cual es uno de los grandes problemas que al día de hoy enfrenta la mega informalidad en el país. Comparte este video y síguenos en redes sociales. En esta ocasión queremos recomendarte el resumen de este libro Quiet, tranquilo, que básicamente habla de la comparación entre las personalidades extrovertidas y las introvertidas, que básicamente es el 20 por ciento de la gente, pero en la que tiene una serie de maneras de pensar distintas y conviene interesante el libro, puesto que te hace pensar efectivamente en cómo educar a veces a un niño o cómo tratar a tus compañeros de trabajo. Te gusta.